Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta y así que si tú no te lo quieres perder crack, suscríbete y quédate hasta el final. Y bueno cracks, después de dos victorias consecutivas, los rayados del Monterrey dirigidos por Lucetich buscarán seguir en plan ascendente cuando reciban a Braavos en partido pendiente de la jornada 5 de la Liga MX. Así es amigos, este partido entre reyos y fronterizos se juega fuera de tiempo, ya que los rayados del Monterrey como recordaremos fueron al Mundial de Clubes, pero bueno, el día de hoy se enfrentan estos dos equipos. Así es cracks, y es que como recordaremos, el equipo de Monterrey suma dos victorias en el mismo número de partidos. Primero vienen de vencer 2 a 1 a la América y después vienen de vencer al equipo de Mazatlán. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Juárez, los Braavos dirigidos por el Tuca Ferretti, no llegan en buen momento, ya que arrastran una racha de 6 partidos consecutivos sin conezar la victoria. Ahora amigos, estos dos equipos se enfrentan en partido pendiente, sin duda nos espera un partidazo. Y bueno amigos, el partido pendiente entre Monterrey y Juárez no podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Fox Sports o de Fox Sports 2, ya que lo estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!